Mi personaje es la hija de la frase, es un cómic que se lanzó en el año 2015, en agosto. Apenas se lanzó, yo entré aquí a los cursos, soy un profesor Bernardo. Se invierta en Bogotá, también. Yo soy un vecino de Bogotá, la gente sí, lo que no conocemos, lo usamos como base. Bueno, esto nos sirvió en una Bogotá que se colapsó después de un 29 de febrero, en un evento conocido como la noche del ruido. No sé si se le da la sana familiar, está este otro que se llama la noche del ruido, que se llama el 117. Y solo un pequeño número se convirtieron en monstruos. Afortunadamente eso fue suficiente para que esos monstruos se dan de cabeza a la ciudad. Imagínense esto, por ejemplo, la avenida El Dorado tiene una especie de lapsus temporal. Lo que pasa es que se queda con plato. Porque por ejemplo, que las vías que alidañas a aquel aire se rindieron gracias a que una temperatura era rindió más cuanto a ella. Un colapso total. En el turnal, por ejemplo, se volvió en la zona verde bastante pronto. Y cosas así que no sucedían, por lo que posteriormente, luego que pasó ese evento, a los 15 minutos, se quedó una ciudad clausurada. Y la mente pues, medio ambiente así. Un desastre natural. Es que la historia no se enfoca tanto en eso, sino en un personaje. Es que la persona que se nos ha hecho aquí. ¿Puedo pasar por favor? La cuestión es que esa era la premisa hace cuatro años, cuando estaba desarrollando. Pero desafortunadamente el cómic quedó en yato porque la hija de la atrás hacía parte de un proyecto de editorial de Bob Comics. Lo que el nombre escogió fue Valeria Rubin. El nombre surgió por circunstancias. Y ella está enlazada con ese evento que les digo de la noche del reto. Ella es uno de esos monstruos que surgió. Pero a diferencia de ellos, ella la tiene por mona. Así que puede hacerse pasar por cualquiera. Ella se llega a sentar en un barrio de Ciudad Bolívar, en el área de la nueva. Obtiene una familia que la adoptan. Ella aprende que esas habilidades que tiene pueden servir por la daño. Y si viene algún monstruo, no tan terrible como ella, ella lo puede encarar. Ya la problemática que le impulsa a eso es que la ayuda de ella y los demás monstruos surgen más. Entonces ya si los dos monstruos solamente hicieron lo que quisieron por gusto, ahora ellos buscan un reto. O sea, eso es un problema porque no se van a enseñar a la gente. Y la gente de Bogotá no tiene casi ninguna forma de correrse de ellos. Esa historia es algo pesimista por el lado que el resto del país no quiere nada con la ciudad, con lo que termina, con lo que anda en cuarentena. Que temen que lo que les dio a ellos se defienda a todo el mundo. Aunque no hay razones porque solamente se les dio a los niños. Nadie más se sabe y tal. Pero bueno, esa es la situación. Así que ustedes, a través del personaje y de sus vivencias, se pueden insertar en la historia. Y pues, ver desde el punto de vista de ella como es una ciudad, después de una devastación, creo que los tengo, creo que los tengo, la historia los tiene. Y se llama mucho, lo que permite que esas historias crezcan, es la atención. La atención del público. Ya muy pronto, pues, les ha lembrado algo más, como soy un asistente habitual de la biblioteca. Si les ha interesado, se encuentran que cualquier cosa les estaría pasando. Ya puede ser la siguiente historia. Es de mi granja mezquita, se llama Corno. Afortunadamente, pues, como él no ha llegado, yo soy la responsabilidad de contarles de qué va. Como pueden ver, Corno es un niño que comparte, comparte su entorno, lo salvaron. Y Miguel pues le llamó mucho esa idea. Se le hacía, se le hacía genial, tratar esos temas, debido a que, pues, él vivió el campo, y originalmente se ha conseguido para colocarlo en un formato alto, el tipo fanboy, que es un granja. Hay 48 y 68 partes de cuenta, de manera autoconclusiva. Por lo menos lo que hay de Corno es concepto. Y se está trabajando también en lo que es la historia. Una vez más, Miguel se está concentrando en definir al personaje. Nos lo ponen como un niño que está en el futuro lejano, donde ya la naturaleza tomó posición del mundo. Lo que la civilización es lo que conocemos y ya no existe. Pero los hombres como tal, lo que es, lo que es lo que da a los hombres en el futuro, decidió, pues, y además se comunica con el medio ambiente, de los primeros años de la humanidad. Ya pues, el pobre Corno, desafortunadamente, perdió a su familia en la invasión. Era una cadena de conquistas. Y él mismo ahora se encuentra junto con una criatura, que es el último vestido tecnológico que queda, de un pasado en el que la humanidad llegó al topo y la tecnología, pero desapareció. Y mientras va en ese viaje, el personaje va a cohesión. Tiene experiencias, tiene pérdidas, gana conocimientos. Y eso a su vez le ayuda a ser más maduro. Me imagino que habrá una confrontación con quienes distinguieron todo lo que conocía de Mao, pero pues eso ya es cosa de él. Miguel básicamente está tomando mucho de la cultura muy space ship, de él, con él, porque hay muchos personajes que tienen esos nombres. Para que se vea que tal, y a veces pues es bueno porque, por lo general, cuando un autor extranjero llega a Colombia, no viene a ir a las propuestas de la gente, sino que les pide. Ustedes tienen muchas cosas para desarrollar sus historias, basadas en su legado y en sus leyendas y no las toman. Ustedes tienen que tomar otras cosas. Sí, sí, porque por lo general, hay gente a la que le traer más cosas. No da lo que tiene, y eso no debería ser, porque si eso se propagaba, la gente tendría una presión más grande de lo que tiene. es un museo de oro. Un museo de oro es más suelto de la obra extranjera es que por la gente. Es de maravilla porque son cosas del vestigio del pasado del país. Es un pasado interesante. Bueno, ya para quizá ver la bibliografía, es necesario que no dañen el grupo a subir el archivo y ya pueden tomarlo. Ahí está el libro de Libre de Disfile. Decían, puedes seguir pasos para crear un personaje. Gracias. Gracias.